Hola mi amor Tengo que hablar contigo Estoy cansado Estoy hecho un lío Dime mi amor ¿Qué es lo que quieres de mí? Dímelo ya Y no me hagas sufrir Yo no quiero ser tu amante Yo no puedo serlo más Yo no quiero ser tu amante Y yo quiero ser algo más Y yo no quiero ser tu amante Yo no puedo serlo más Y yo no quiero ser tu amante Y yo quiero ser algo más Ya no más mi amor Hace ya tiempo que te lo digo No es suficiente el ser tu amigo Quiero algo más Lo necesito Déjalo todo Ay, vente conmigo Yo no quiero ser tu amante Yo no puedo serlo más Y yo no quiero ser tu amante Y yo quiero ser algo más Yo no quiero ser tu amante Yo no puedo serlo más Y yo no quiero ser tu amante Y yo quiero ser algo más Quiero saber Si esto es verdad, mi amor Si es un deseo O solamente una ilusión Yo no quiero ser tu amante Yo no puedo ser lo más Y yo no quiero ser tu amante Y yo quiero ser algo más Yo no quiero ser tu amante Yo no puedo ser lo más Yo no quiero ser tu amante Y yo quiero ser algo más Yo no quiero...